bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en este vídeo lo que vamos a aprender es a usar routing en angular 12 pero lo vamos a usar sobre la barra de navegación acuérdense que ustedes habían hecho una barra de navegación responsiva el nat bar si hacemos clic derecho inspeccionar esto cuando se hacía pequeña la página acuérdense aparecía las tres líneas horizontales si y el menú se mostraba algo así bueno este tema aquí están las opciones para navegar algunas veces queremos navegar por la página quiero presionar el inicio y que se cargue aquí abajo una página o presionar en la otra pestaña y que se cargue otra o en la otra y que se cargue otra página bueno vamos a aplicar el routing pero ahora nosotros aplicado a la barra de navegación si lo vamos a hacer aquí si vamos a ver cómo se maneja el routing en la barra de navegación lo primero que todo van a buscar ustedes su componente qué componente dónde está esta barra de navegación en qué componente lo han creado si busquen el componente donde lo hayan creado yo en mi caso lo voy a mostrar yo aquí lo tengo en app aquí en Jared en el header aquí en la parte del html hemos diseñado aquí en una barra de navegación esto lo pueden sacar de la parte de una barra de navegación solamente una barra sencilla es la que ustedes ven aquí que está compilada si con un logo y los ítems ahora yo quisiera que al hacer clic bueno se redirija a una cierta página si lo primero que vamos a hacer nosotros aquí es que primero vamos a ver dónde están esos ítems porque acá yo veo que copié seguro de booktra dice solamente inicio factories y precios si característica y precio en español aquí en esta parte fíjense que son los ítems entonces vos te vas a buscar el html y buscas seguro van a encontrar esta parte miren en el html donde hayan copiado la barra de navegación booken en este caso lli fíjense que dice nav item perfecto abren el lab item y adentro hay una ancla si esa ancla es la que me permite a mí redirigir hacia una página perfecto fíjense que la ancla está dentro de una ítem un ítem de la lista obviamente ese ítem está dentro del ul una etiqueta ul acuérdense que el ul es como una lista el li es como un ítem de la lista si y dentro de cada ítem obviamente está pegado ahí la ancla ahí adentro si para que cuando haga clic aquí se redireccione hacia algún lugar en este caso fíjense que es un ancla que dice que va a un hrf en este caso un numeral o sea no se va a ningún lado si como quiero yo que navegue digamos al hacer clic en esta ancla yo quisiera que navegue primero vamos a cambiar aquí dice inicio si hay inicio lo dejamos tal cual a la otra en la que tenemos aquí abajo la que tengan le vamos a poner por ejemplo no sé un ejemplo vamos a poner no sé me vamos a poner acordeos un ejemplo no ustedes pueden poner lo que ustedes quieran al ítem 3 donde dice esto vamos a cambiarlo por por ejemplo la pongamos y tarjetas bien acordeones y tarjetas inicio acordeones y tarjetas seguro que ustedes pueden poner contactos precios no sé listas lo que tengan en mente para su página ahora si guardan los cambios prácticamente ustedes van a ver que esto va a cambiar van a cambiar los textos de las anclas si hay cambio ahora una vez que ustedes tienen ya definido que al hacer clic en esta ancla me va a llevar a algún lado lo primero que van a hacer antes de esto van a ir al proyecto y busquen a la altura de la pepe a pepe tenemos ya red aquí a pepe routing modo abren el routing seguro ustedes lo van a ver si usted capaz que tiene un proyecto nuevo no van a tener esto pero si siguieron el curso van a tener que acá redirigimos al home si en la ruta completa y tenemos un path que es la url la url cuando escriba barra home va a llevar al componente home component cuando escriba acordeones va a llevar al componente acordeones component cuando escriba not phone va a llevar a una página not phone acuérdense eso lo habíamos visto anteriormente cuando yo acá dice barra home entonces aquí te carga el componente home o sea las páginas que has diseñado en home si hay componentes ahora si yo escribiría cualquier otra cosa que no sea una ruta válida aquí me llevaba a una página inexistente si el not phone o sea por ejemplo si yo escribo cualquier cosa me va a llevar al path a esta dirección rediríjime a este path y este path obviamente carga not phone component en ese not phone component component que es una página yo escribí esto esta página no existe puse un botón y puse una imagen solamente si bien eso lo habían visto seguro en los vídeos anteriores si volvemos al home ahí está ahora yo venía navegando por esto por esta ruta aquí arriba pero yo quiero hacer cuando haga clic navegar o sea hago clic y que vaya a home hago clic en acordeones que redirija hacia otra página para eso lo primero que tienen que tener ustedes por ejemplo acá yo tengo creado en el app routing tengo creado el path para home el path home o como quieran llamarlo ustedes y que va a cargar dice una página como home component luego tengo acordeones y va a cargar acordeones component ahora yo creé uno para tarjeta así que yo voy a crear aquí abajo fíjense que esto es una ray si una ray entonces acá tengo un elemento y la coma al final aquí abajo vamos a crear otro objeto vamos a poner path si el atributo path y vamos a decir cómo se va a llamar mi url para la tarjeta yo le voy a poner tarjetas si coma y va el componente qué componente vas a cargar en esa url yo puedo elegir cualquier componente de mi aplicación yo en mi caso voy a elegir con componentes y acá tenemos una que dice cartes esto seguro lo habían visto en la parte de buptra porque yo había creado un componente por cada elemento que iba usando de buptra pero en una página así si con los cuatro elementos de un componente miren vayan al ts si fíjense cómo se llama export class cars component copian el nombre cars component nos vamos al app routing y digo cuando sea la url tarjetas va a cargar el componente llamado cars component control espacio y eligen aquí la referencia o sea donde está ubicado esa página bien entonces cuando yo escriba tarjetas va a cargar car components guardemos los cambios y aquí nos falta una coma no está diciendo aquí nos falta mira creaste esta llave aquí te falta la coma si perfecto porque es un array cada elemento se separa por una coma al final menos el último elemento como verán acá no tiene como bien guardamos los cambios se recompila el proyecto aquí van a ver lo mismo pero ahora cuando yo ponga aquí en vez de home pongas tarjetas que la nueva url que he creado se carga la página que yo ya había diseñado anteriormente si esta es la página de tarjeta perfecto esa es la página ahora si yo escribo home me llevaría hacia la otra página bien y está cargando perfectamente obviamente le hago ver la de acordeones seguro es otra página que ustedes pueden diseñarla a su gusto yo solamente había creado acordeones con unas cuantas imágenes adentro si bueno la primera no mantiene si pero son distintas páginas el home tiene todo si tiene todo esto que estábamos trabajando en el curso bien es como que está bien completo el home si ahora yo quisiera que no cambiar por aquí quisiera cambiar al hacer clic aquí en inicio en acordeones y en tarjetas cómo hago yo para que lograr ese efecto ya tengo configurada primero las rutas diciendo qué pad y qué componente se carga al llamar a ese pad el pad es esto no el nombre la url ahora lo que vamos a hacer entonces vamos a cerrar todo para no confundir no vamos a jared no vamos al header donde estaban obviamente los ítems el html lo abrimos y como verán acá está el acordeones el inicio tarjeta y bueno disable no lo estoy usando pero vamos a usar el inicio si empecemos con inicio vieron que hay una ancla no perfecto ahora yo digo cómo para rutear desde aquí al hacer clic en esta ancla que rutee a la página que yo quiero para eso van a escribir esto router link router link si presionan enter si van a ver que aquí la auto completa y solamente se basta con darse cuenta que esto es un ancla lo mismo que está aquí abajo que queremos diseñar nosotros pero tiene esto entre corchetes tiene router link y entre comillas vieron que está entre comillas dobles hay como unos corchetes también el primer dato es un string y ese dato aquí es el pad ahí tienen que poner como la url que han configurado en el archivo de routing y coma acá route params también pueden pasar parámetros que eso ya lo vamos a ver más adelante por el momento obviemos los parámetros no me interesa me interesa solamente el pad la url a la que quiero redirigir por tanto este segundo con la coma sáquenlo si por el momento miren router link si esto lo vamos a cortar todo eso lo copiamos borramos esta ancla y se lo pegamos aquí en nuestra ancla que tenemos nosotros si tenemos ahí ahí entonces va a ser corchete corchete adentro router link y acaba ahí entre las comillas corchete corchete y aquí entre un string que es en comillas simples ven ahí va y dice pad barra pad bueno el barra pad te está diciendo bueno anda a tu archivo de routing elegí cuál pad quieres llamar en mi caso yo voy a llamar a home que sería home aquí entonces aquí que van a poner barra home perfecto